Polémica por la conformación de la terna para la elección del próximo contralor de Barranca Bermeja hay en el Consejo Municipal. El abogado Freddy Flores aspira a ser parte de esa terna con base en una norma dictada recientemente por el Contralor General de la República. Hay un tipo penal que se llama prevaricato por omisión, porque hay dentro del reglamento que previó el mismo legislador al reformar la Constitución, que debe ajustarse las convocatorias cumpliendo con lo reglado por el señor Contralor General de la República. ¿Usted cumple con las condiciones para ser el próximo contralor de Barranca? Hemos preparado durante 20 años para servir al pueblo barranqueño, a mi ciudad y dar lo mejor de mis conocimientos. El presidente del Consejo, Leonardo González Campero, asegura que el proceso de selección de la terna ya está cerrado y que la ley no lo obliga a reabrir. Ya finalizó el proceso, ya no hay absolutamente nada que hacer y el Consejo de Estado lo manifestó muy claro, ahí en una parte donde dice que en los casos que ya han terminado, se queda tal cual como está, pero se debe de seleccionar una terna. Son dos cosas que modificó el acto legislativo, que es a través de una terna y el tiempo de dos años, no más fue el uno que modificó eso. El concejal Yasser Cruz, primer vicepresidente del Cabildo, se aparta de lo expuesto por el presidente González Campero. En temas del contralor solamente han sido dos firmas, en parte del presidente Leonardo y el vicepresidente Luis Fernando Calderón. Yasser Cruz no tiene nada que ver en la decisión que ellos han tomado desde que salió el tema del contralor. Entonces, hoy debo de sentar mi posición de que sigo en la misma tónica, de que no hay que escuchar y hoy tenemos un debate con respecto a eso. Entre tanto, la polémica sigue en el Consejo de Barranca Bermeja por esta elección atípica para el contralor municipal de un periodo de dos años, 2020-2021.